Cerca del módulo que se instaló en Ángel Albino Curso, un módulo que está de lunes a viernes, perdón, todos los días de la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, hablando sobre las actualizaciones del COVID-19, pues bueno, nos encontramos con el Dr. Sebastián. Muy buenos días, doctor. Gracias nuevamente por la entrevista. Pues bueno, por ahí vamos a hablar un poco sobre cómo se encuentra lo que es las actualizaciones del COVID-19. Bueno, vamos a dejar el micrófono para que nos explique, doctor, cómo nos encontramos, en qué etapa estamos y justamente cómo va evolucionando, qué se debe de realizar para ir reduciendo lo que es el contagio del coronavirus. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Queremos aprovechar esta oportunidad y justamente estas entrevistas matutinas para poder dar las actualizaciones. El COVID-19 es una enfermedad que está cambiando todos los días. Las cifras cambian todos los días y por eso hemos decidido tratar de dar información de manera actualizada. El objetivo es que este tipo de intervenciones o cápsulas informativas las podamos dar cada mañana. Entonces, para darnos una idea a nivel internacional, el COVID es lo que ya se considera una pandemia. Hasta el día de hoy tenemos más de 800 mil casos a nivel mundial y un poquito más de 39 mil muertes, lo cual nos demuestra la importancia y el peligro que conlleva esta enfermedad. A nivel nacional, el día de ayer se confirmaron ya 1,093 casos. De los que tenemos, 1,093 casos en Chiapas únicamente tenemos 12 casos. De los 12 casos en Chiapas, todos se encuentran dentro de Tuxtla, San Cristóbal y Palenque. No hemos tenido hasta el día de hoy, y es importante enfatizarlo, no hemos tenido ningún caso ni en Jaltenango, ni en Revolución, ni en Villaflores. La idea también de estas actualizaciones es mantener a la gente informada sobre los casos que tenemos localmente. Hablando entonces de, a nivel nacional, el día de ayer fue un día muy importante. Se estableció lo que es una emergencia nacional sanitaria. Esta emergencia nacional lo que quiere decir, o la razón por la cual se hace, es para mejorar los esfuerzos que hacen las diferentes dependencias de gobierno y poder trabajar en coordinación de una manera más sencilla. ¿Qué quiere decir una emergencia nacional? Pues la emergencia nacional, lo más importante que nos confiere, es que se debe de suspender toda actividad no esencial. ¿A qué se le considera actividad esencial? Pues son cinco sectores que se deben de mantener en actividades prácticamente normales. Primera, cualquier actividad que tenga que ver con enfrentar a esta pandemia, es decir, todo sector salud, hospitales, centro de salud, todos los que estamos al frente de la batalla tenemos que seguir trabajando de la manera más normal posible. Todo aquello que depende de la seguridad y la justicia nacional. La legislación, tanto a nivel federal como estatal, no puede suspenderse. Actividades que tengan que ver con la economía tampoco se deben de suspender. Y por último, la infraestructura crítica. ¿A qué se le llama infraestructura crítica? Todo lo que es agua, luz, drenaje, es decir, lo esencial para que la sociedad o nuestra sociedad pueda seguir caminando. Y junto con esta emergencia vienen nuevas recomendaciones. Aunado ya a lo que hemos hablado anteriormente, lavado de manos, sana distancia, tratar de estornudaditos en el ángulo interior del codo, se agregan otras recomendaciones. Y de estas es la más importante y la que hemos tenido que enfatizar desde ya un par de días y a nivel nacional y estatal que se está haciendo es quedarse en casa. Esto es muy importante enfatizarlo. Si uno no puede no salir de su casa, que no salga de su casa. Es decir, quédate en casa para que nos protejamos todos. Es responsabilidad de nosotros y de nosotros poder hacer esta actividad. Si tú te quedas en casa, no solo te proteges a ti, sino te proteges a todos los demás. No tienes la probabilidad de que tú le infectes a alguien más o que alguien más se infecte a ti. Y entonces nos lleva a lo que hemos estado haciendo aquí en el municipio. Todos los lunes tenemos una reunión del consejo para enfrentar el COVID-19 aquí en Jantenango, aquí en Ángel Alvino Corza. Y en estos consejos están todas las dependencias pertinentes. Está seguridad, está policía, está municipio, está sector salud, está compañeros de salud. Todos los que podemos tener una voz acerca de cómo enfrentar mejor esta epidemia. Y en la reunión que tuvimos ayer, que es una reunión abierta que se hace constantemente para definir los pasos a seguir, hemos tomado un par de decisiones importantes que quiero compartir con ustedes. Una es, se les recomienda a todos los establecimientos que venden comida que únicamente den venta para llevar o entrega a domicilio. Es decir, evitar aglomeraciones. Uno puede llamar o acudir al centro, pedir su comida y llevarla a casa. En todos los bares y cantinas, desde el día de ayer se les recomendó el cierre hasta el nuevo aviso. ¿Por qué? Porque no es una actividad esencial. Lugares que no se pueden cerrar, como el banco, como bodega, como mercado, se le hacen recomendaciones sobre cómo mantener estas medidas. Si usted va a ir al mercado, le suplicamos que por favor vaya una persona de la casa. Y que no sea una persona vulnerable, como una persona que tenga mayores de 65 años, o una persona con alguna enfermedad crónica. Lo importante que tenemos que hacer ahora es todos y todas tener esta responsabilidad y solidaridad exactamente. Las actividades, las autoridades, a nivel nacional, estatal y municipal, estamos poniendo todo en nuestra parte. Sin embargo, hemos llegado al momento donde ya no depende de lo que haga la autoridad estatal o municipal, depende de lo que hagamos todos nosotros. Depende de lo que los caltenanguenses y las caltenanguenses hagamos para que nos cuidemos. Los invito y vuelvo a insistir, quedémonos en casa. Si puedes, quédate en casa por la seguridad de todas y de todos nosotros. Entonces ese sería el mensaje, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Por ahí se confirmaron ya 12 casos a nivel estatal, por ahí me gustaría que también, usted que es el especialista en este tema, que si realmente es oficial ya los 12 casos. Así es, como todo este mes desde que empezaron a confirmarse casos, el único vocero oficial para confirmar casos es nuestro Secretario de Salud. Y el día de ayer en la conferencia de prensa confirmó que ya tenemos 12 casos aquí en Ciudad Paz. Se han hecho más pruebas, se han tenido más casos, se han confirmado confirmados, se han hecho 12 casos. Y reitero lo mismo que dije empezando esta entrevista, en caso de que llegara a haber un caso sospechoso, un caso confirmado acá, iniciaríamos este canal de comunicación para poder informarnos y que todos estemos con la misma información. Correcto, pues bueno, creo que la recomendación es bastante clara, doctor. Se ha estado recomendando a través de los medios de comunicación por ahí, nosotros como emisora, como Radio Catenango, aquí también lo que es Canal Mujo Región, estamos llevando las recomendaciones de esto. Invitarlos todas las mañanas en punto de las 8 estaremos haciendo esta información matutina. Agradecer también a los amigos y ser por ahí que nos toman en cuenta para estar en las entrevistas. Bueno, para que ustedes sepan cómo está la actualización del COVID. Lo más importante y siempre se ha venido diciendo, la mejor recomendación es quedarse en casa, no hay que salir. Por ahí sobre todo si tenemos gente adulta en casa, que son los más propensos a respirar este virus. La gente que es obesa, la gente que es hipertenza, por eso son los más propensos. Así que bueno, los invitamos a estar en casa también por ahí. Hay rumores de que hay medicamentos. Ah, sí, por ahí está también una pregunta, ¿hay un medicamento, alguna vacuna ya que se haya creado para reducir o eliminar el coronavirus? Bueno, pues hasta el día de hoy no tenemos medicamentos específicos, ni tenemos ninguna vacuna que se haya hecho específicamente para el coronavirus. Reiterar una vez más, el coronavirus, si te llega a dar la infección, es únicamente un agrito muy fuerte. Si eres una persona vulnerable, como personas mayores, pasas con diabetes, con hipertensión, esa gripa puede ser todavía más fuerte y puede tener consecuencias más graves. Pero si eres joven y es periamente sano, la recomendación principal es, de nuevo, y reiteramos, quédate en casa, ¿no? Es lo que queremos. Y en caso de que ya tengas síntomas graves o en caso de que tengas una persona mayor y tengas síntomas, entonces sí vente al hospital. Porque aquí lo mejor es que nos quedemos en casa. Si yo siendo joven, enfermo y quiero ir a checarme al hospital, a lo mejor me pude haber quedado en casa. Pero en el camino que fui al hospital, interactué con mi vecino que tiene 65 años, llegué al hospital y vi a una embarazadita que estaba esperando su turno. Y en ese momento, pues, entonces tú volverte y afecte a la otra persona, ¿no? Entonces, de nuevo, quedarnos en casa es lo mejor que podemos estar haciendo hoy. Ok, también por ahí es importante recalcar de que la mayoría, o los casos, casi todos los casos, que ya los 12 que están en Chiapas han sido importados. No han sido de acá, de la región, son personas que fueron, salieron del país y, pues bueno, fueron contagiados en otro país. Y, pues bueno, al introducirse a México o a Chiapas, pues bueno, ya venían infectados. Por ahí se están tomando todas las actividades necesarias para poder no propagar este contagio. Así que, pues bueno, te invitamos nuevamente, quédate en casa, por favor. Es la mejor manera de ir, de hacer más extensa esta problemática que tenemos en Chiapas. Doctor, ¿qué actividades están haciendo en el módulo y qué actividades están haciendo en el hospital para, con el tema del coronavirus? Claro, pues bueno, lo primero, la primera intervención que realizamos aquí, conjunto con el municipio, hace ya un par de semanas, fue instaurar el módulo para, pues, módulo informativo, más que nada, y detección de personas que pudieran llegar a representar ciertos factores de riesgo, ¿no? Es decir, aquí podemos identificar cualquier persona que venga de fuera, ahora que mucha gente está regresando del norte del país, algunos que se han regresado del norte de Estados Unidos, los podemos registrar y dar la recomendación en ese momento. Si usted viene del norte, mejor llegando a su casa, quédese encerrado, ¿no? Entonces, esa es la idea de tener este módulo para poder tener un registro activo de todas las personas. Ahora, el módulo no lo va a hacer todo, ¿no? A veces nos pasaron para decir una persona, nos esperamos un momento. Entonces, estas recomendaciones deben de ser para toda la población. Si usted sabe que su familia regresó de Tijuana, es mejor que se quede dos semanas en casa, que no esté interactuando tanto con la gente. Y a nivel hospitalario, lo que estamos haciendo es tratar de captar a todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios y redirigirlos hacia una zona donde tenemos ya médicos que se están entrenando constantemente sobre coronavirus para poder identificar los factores de riesgo. Hasta el día de hoy, que cerramos aquí desde ya las 9 de la mañana y hoy ya se abrió a las 8 de la mañana, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún caso registrado, ningún caso sospechoso. En caso de que llegara a cambiar, con mucho gusto, informaremos aquí a la población. Pero hasta el día de hoy no tenemos nada. Correcto, correcto. Pues bueno, por ahí, recordarles, estaremos informando a través de este canal InfoRegión, de verdad. Queremos pedirles de que compartan la información que estamos mencionando el día de hoy. Hoy vamos a estar todos los días desde lo que es este módulo que está instalado de lunes a domingo de 8 a 4 de la tarde. La intención es, pues bueno, ir reduciendo esta pandemia que la verdad se está afectando mucho a Chiapas. Y la responsabilidad, recuerda, la salud es responsabilidad de todos. Creo que si tenemos una buena educación y obedecemos a lo que nos están sugeriendo, pues bueno, creo que esto va a ser un trabajo en equipo muy bueno. Así que, pues bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. La técnica de lavado de manos es una técnica que nos ayuda a mantener limpias nuestras manitas. Dice que por lo regular las manos, cuando hacemos un buen lavado de manos, no importa si es congelo con agua, nuestras manitas duran limpias por un lapso de 5 minutos. Si son 5 minutos, imagínense cuántas veces no deberíamos lavarnos las manitas al día. La técnica es esta. Rotamos palma con palma en movimientos rotatorios. Ahora la palma con el dorso de la manita. Viceversa, cambiamos la manita. Para limpiar nuestros dedos que quedaron y medio, hacemos esto. Nos agarramos nuestras manitas para limpiar nuestras uñitas. Nuestro dedo pulgar, como es el único que no se está haciendo movimiento, hacemos esto. Igual cambiamos de manita el dedito, cambiarle. Y al final, para limpiar nuestras uñitas, hacemos esto igual en círculos rotatorios. Viceversa. Entonces sería palma con palma. Palma con el dorso de la mano. Hacemos el movimiento viceversa. Los deditos los metemos así. Hacemos esto. Serían los pulgares. Cambiamos de mano. Y al final, hacemos esto. Se supone, le decían que para nuestras manitas tardan limpias cinco minutos. O sea, son muchas veces las que nosotros debemos estarnos lavando las manos frecuentemente. Después de cinco, si hacemos cinco técnicas con gel, ya después de que pasaron las cinco técnicas con gel, ya nos lavamos nuestras manitas con agua y jabón. Sería el mismo proceso que debemos utilizar. Gracias, Lisa.